El sueño de esta joven pianista es ser concertista. Para lograrlo y promocionarse, decidió subir un vídeo suyo tocando una sonata de Beethoven a la plataforma online PICNA. Nunca me había pensado que habría plataformas que pudiesen promocionar música clásica. Es exactamente una plataforma de vídeo donde los nuevos talentos pueden conseguir darse a conocer e iniciar su carrera profesional de una manera muy sencilla. Se trata de un proyecto pionero en el mundo desarrollado por cinco emprendedores cordobeses. Su objetivo es hacer realidad las aspiraciones profesionales de músicos, cocineros o de cualquier persona que quiera promocionar sus habilidades de una forma sencilla y gratuita. Simplemente lo que tienes que hacer es registrarte como usuario y luego simplemente subir un vídeo. El vídeo lo puedes subir en cualquier formato, en FLV, en AVI, en MP4... Una vez subido el vídeo, los talentos tienen que lograr 300.000 visitas en el plazo de un año. Si alcanzan esta cifra, reciben un premio cuyo valor deciden entre los creadores de la plataforma y el ganador. Desarrollé un proyecto hace un año y medio que trata sobre música amplificada para personas con senovedad y otras discapacidades. Pues planteé que el premio que me dicen fuese un equipo de imagen para poder desarrollar yo mi propio proyecto. En 2014, esta aplicación ha tenido más de 24 millones de visitas procedentes de 190 países diferentes y diariamente más de 100.000 personas acceden a ella. ¡Gracias!